Para los más pequeños se viene la colonia de vacaciones, amando y sirviendo como Jesús, en la iglesia más que vencedores, desde el martes 9 hasta el 19 de diciembre, de 8 a 11.30 horas. Contaremos con juegos, estudios bíblicos, artes, fotografía, cocina y mucho más. La inversión es de 120.000 guaraníes, los cupos son limitados. ¿Fue Jesús un plagio? El pastor Emilio Agüeroz Gai nos trae su último libro, ¿Fue Jesús un plagio? Una comparación con los dioses paganos, disponible a partir del 14 de diciembre. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. El domingo 21 estaremos celebrando la inauguración del templo, en los siguientes horarios, las 10 y las 19 horas. Están todos invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!